Seguimos con más información. Un mes de huelga cumplieron los médicos del sector público en Perú. Ellos pidieron la renuncia de la ministra por su incapacidad para resolver los problemas. Anunciaron además la entrega de hospitales de no llegar a un pronto acuerdo. Un mes después, los médicos del sector público siguen en huelga y pese a la amenaza de despidos y sanciones penales, los galenos no darán marcha atrás hasta lograr el aumento en el presupuesto del sector de 4.8 a 8% del PBI, como es en la mayoría de países de la región. Los médicos no estamos haciendo una huelga solo por el tema remunerativo y de condiciones de trabajo, sino lo estamos haciendo básicamente para evitar que la salud pública en nuestro país siga en un deterioro permanente y que como vía de solución el Estado plantee la tercerización o la privatización de nuestro sector La Federación Médica Peruana calcula que dejaron de atender a un millón y medio de pacientes, pero estos ahora ya tienen donde acudir. Los hospitales de la Solidaridad del municipio abrieron sus puertas a los asegurados del Sistema Integral de Salud. No está haciendo el favor acá para atendernos, porque como los hospitales están en huelga, ya me estoy viniendo acá y sí, dicen que están atendiendo en todo, yo, pues no vengo para Medicina General. Mientras tanto, los trabajadores administrativos de salud llegaron a un acuerdo y junto con la ministra Midori Dejavich anunciaron el levantamiento de la huelga. Un acuerdo que sea aceptable y nos permita seguir trabajando es el objetivo. Y ese objetivo hoy lo estamos constatando con la FENUTSA. Aquí, en este que yo considero un día histórico, caminando hacia la unidad. Dicha unidad llegará, según los médicos, cuando estos acuerden con el gobierno sobre las mejoras para el sector salud. Verónica Insausti, Telesur, Perú.